Que yo no voy a sufrir, que yo no voy a llorar Si usted se fue y se marchó, aquel amor se acaba Que yo no voy a sufrir, que yo no voy a llorar Si usted se fue y se marchó, aquel amor se acaba Se va, se va, se baila yo, cuando el amor se acaba Se va el amor, ya nuestro amor se acabó Quizás fueron las dos, un calor sin canción Porque ya no se alumbraba, que ayer se acabó Cuando el amor se va, es mejor que se vaya Para que la batalla, si el amor se acabó Cuando el amor se va, es mejor que se vaya Para que la batalla, si el amor se acabó Que yo no voy a sufrir, que yo no voy a llorar Si usted se fue y se marchó, aquel amor se acaba Que yo no voy a sufrir, que yo no voy a llorar Si usted se fue y se marchó, aquel amor se acaba Se va, se va, se va, se va el amor, cuando el amor se acaba Se va el amor, ya nuestro amor se acabó Uno no tiene la culpa, si el corazón regresa Que llora y llora, de sufrir y sufrir Porque el tiempo que te amé, yo te amé sin medida Tú me daba, tú me daba cariño, y yo correspondía Cuando el amor se va, es mejor que se vaya Para que la batalla, si el amor se acabó Cuando el amor se va, es mejor que se vaya Para que la batalla, si el amor se acabó Ya yo no voy a sufrir, ya yo no voy a llorar Si usted se fue y se marchó, aquel amor se acaba Ya yo no voy a sufrir, ya yo no voy a llorar Si usted se fue y se marchó, aquel amor se acaba Se va, se va, se va el amor, cuando el amor se acaba Se va el amor, ya nuestro amor se acabó Se va, se va, se va el amor, cuando el amor se acaba Se va el amor, ya nuestro amor se acabó Este tema es basado en hechos de la vida real Actualmente los protagonistas de Victoria viven en Puerto Rico Vieron cuatro hijos en común y son grandes amigos Uno de ellos es el servidor Revolta el grande, el Big Show, J.M. A Neu, el señor de guitarra El y en el que habla con las manos, el mejor productor del género B.I. Music, la compañía donde nacen las estrellas Alex Cácula, los pros Vuelta el gancho, el amor, el amor, el amor, el amor Rampa el gancho, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor